buenas noches a todos ustedes mis queridos hermanos con esta cámara y está mi nuevo look con lentes porque me diagnosticaron altismatismo y cada vez que tengo que usar la computadora tengo que ponerme tomen vamos a orar para comenzar como le anunciamos por las redes recuerden que el día de hoy tenemos un conversatorio con nuestro hermano y amigo jose de los nejos que en breve le voy a decir quién es para los que no lo conocen wardo ahora tú vamos a permitir que tú ores como eres el encargado de deportes para que nos pongan en la mano de dios en este momento también vamos a estar en actitud de oración entonces a comenzar este hermoso momento señor le damos gracias gracias señor por tu amor por este espacio de tiempo gracias señor por tu misericordia te pedimos que en el nombre de jesús tú tomes este espacio de tiempo señor padre que lo ponemos en tus manos que seas aún estos pequeños detalles señor que son temas deportivos queremos que tú seas señor quien dirija este espacio de tiempo todo lo que somos es por ti y para ti señor en el nombre de jesús amén amén bienvenidos a lo que se están integrando en este momento vamos a leer una pequeña reseña otoniel almonte también está por ahí yo lo conozco otoniel ah ya usted sabe está entre familia ok vamos a comenzar muchachones con este conversatorio el día de hoy agradecemos al señor verdad porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia la persona a quien invitamos es jose de lonet jose lito dice que es un entrenador con más de 20 años de experiencia en entrenar baloncesto es lo que a nosotros no nos gusta jugar baloncesto desde la categoría de benjamín hasta superior con experiencia en el equipo nacional de república dominicana y entrenador de la liga profesional de colombia méxico y república dominicana expositor en varios cursos para entrenadores y entrenador invitado en el super stars basketball camp en san diego california eeuu 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 director de la academia deportiva post-aport entidad dedicada al fomento del baloncesto organizador de cursos seminarios y campamentos para entrenadores y jueces de baloncesto dice que en el año 92 publicó el manual para escuelas de baloncesto en el 1992 entre sus éxitos podemos destacar que fue subcampeón de una selección dominicana que fue a venezuela en eso fue en el 97 en los años 2002 y 2003 fue subcampeón de los cañeros de cúcuta en colombia en 2005 fue campeón de los reales de la vega cuando era lidova en vez de lnb destacar que en ese momento él recibió el equipo con un récord de 2 y 11 y ganaron 11 juegos consecutivos para llevar al equipo a la corona en 2007 fue tercer lugar con los piratas de bogotá en colombia en 2008 subcampeón con los caballeros de culiacán en méxico en 2009 selección nacional dominicana como asistente bueno vamos a entonces a decir que es actualmente el director de sueños básquetbol en los eeuu de norteamérica así que sin más que hablar vamos a dejar a jose dilonet le voy a pedir que ponga su micrófono en mute la pregunta la la hagan por el chat y al final entonces él le va a responder todas las preguntas así que dilo nes dale para allá por dónde vamos a empezar cuando tú quieres que empecemos vamos a comenzar por el principio antes que empecemos yo siempre quiero decirles que el deporte es un buen aliado para uno llevar mensaje de salvación es un buen aliado y el deporte del baloncesto es como la vida misma en la vida tú tienes mucho muchas leyes que cumplir muchas reglas poco espacio mucha persona transitando tienen que tomar decisiones rápidas los errores cuestan y eso es el baloncesto pero esto lo transporta a la vida y tú puedes formar una buena persona y partiendo de ahí yo siempre uso como un versículo base para todo en lucas dos cincuenta y dos que dice que jesús decía en sabiduría en estatura y en gracia para que dios y los hombres no significa que había un crecimiento y cuando tú tienes un crecimiento integral todo es más fácil y es más fructífero y es muy posible muy posible que todo te salga bien en la vida en la vida secular y eso te sirve para la vida cristiana eso te da base para después y los jóvenes como un joven yo fui yo nací en una familia cristiana y después me fui de la iglesia y después volví para la iglesia pero dios siempre tuve al lado mío pero era porque yo tenía una buena base y entonces el deporte ayuda a crear esa base el deporte ahora mismo yo creo que es una de las mejores herramientas para evangelizar porque a través del deporte tú puedes abarcar la familia entera pues saliendo de ahí vamos a hablar un poquito del baloncesto el baloncesto ha cambiado mucho y yo estudié en la escuela nacional de entrenadores de baloncesto en España fui asistente en varias ocasiones de la selección la última fue en el 2009 en Puerto Rico ahora trato de dar curso y ayudar a los jóvenes a que se formen como entrenadores uno tiene que tener claro dos vertientes que hay en el baloncesto hay una vertiente que es solamente enfocada al alto rendimiento y yo no comparto esa vertiente nunca he simpatizado con esa filosofía porque eso significa que tú estás siendo excluyente que tú nada más estás siendo trabajando para conseguir un logro deportivo entonces la cantidad de niños o de atletas que pueden llegar a altos rendimientos en baloncesto en béisbol en bolivón en cualquier deporte es muy poca es ínfimo vamos a suponer que tú tengas mil niños jugando quizás uno llegase un Felipe López quizás uno llegue al nivel de Felipe López y los otros 999 ¿qué va a pasar con ellos? o sea cuando tú te enfoques en el baloncesto o en el deporte en cualquier deporte y eres un coach de alto rendimiento yo creo que yo llegué a ser un entrenador de alto rendimiento y nunca descuidé la parte formativa y le daba mucha oportunidad a los jugadores jóvenes yo tuve un equipo a mí en mi vida votaron en 5 equipos y fue en Santiago las 5 veces increíble pero fue el Diego que lo hizo así y había un equipo que me votó porque yo daba mucha práctica y el jugador más viejo mío tenía 22 años imagínense entonces pero yo venía de una yo venía de una escuela y de unos torneos internacionales yo dirigía fuera del país y en fuera del país si yo no entrenaba dos veces al día por lo menos yo tenía problemas porque tenía un trabajo que cumplir yo tengo jugadores que desarrollar a mí no me pagan nada más para que gane el juego fuera de mi carrera a mí me pagaban para que ganara juego posicionara un equipo y desarrollara talento entonces eso es en Dominicana un inconveniente nosotros nos enfocamos y queremos copiar el alto rendimiento pero sin la base del alto rendimiento o sea usted ve en Santiago un torneo y en el país entero donde quiera un torneo superior y yo decía esto es un torneo superior que es un torneo callejero con uniforme bonito televisión radio y dos hábitos porque cuál es la diferencia entonces el deporte como una sombrilla socializante de integración de educación de formación donde tiene una base amplia con muchos jugadores para mí da más resultados porque mientras más niños hay jugando más oportunidades de tener una superestrella que tienes pero también tú vas a tener mejores ciudadanos mejores personas entonces tenemos que volver a ese deporte porque nosotros tenemos que hacer un deporte propio con una característica propia entonces como yo estoy hablando con hermanos en la fe que yo espero que cuando estén en su iglesia en su sociedad de jóvenes digan más que un club porque los clubes tienen que ser seculares porque las iglesias no pueden tener cada uno un club yo he abogado toda mi vida por eso usted se imagina que en Santiago cada iglesia cristiana tenga un club deportivo es como esto dicen en la política la política los políticos son malos pero es que a los buenos le dejamos eso a ellos entonces así pasa con el deporte estamos dejando con nuestros hijos los forman personas sin valores que nada más quieren explotarlos como si fueran un bien de ellos y no unos niños entonces para formar niños en baloncesto atletas el proceso es largo pero es un proceso los dominicanos no creemos en procesos por ejemplo yo dirigía vamos a poner un ejemplo yo voy a dirigir me llamaron para dirigir me llamaron para dirigir en México el último año que yo dirigí hace dos años porque ya ahora yo no puedo viajar porque tengo estos inconvenientes de trabajo de mi organización que es una organización secular pero donde llevamos el mensaje a los niños a las personas yo llegué un mes cinco días antes para preparar ese equipo para visitar los jugadores que yo quería contratar para hacer un try out con los jugadores norteamericanos para elegir tres norteamericanos estamos 20 y de ahí elegimos tres un torneo que se juegan 72 juegos en la serie regular tú tienes que hacer las cosas con base entonces tú no puedes en un torneo profesional un torneo profesional es profesional nosotros copiamos todas las cosas en los torneos profesionales pero la base de esos torneos no la copiamos que son el desarrollo en el trabajo yo dirige el santiago varias veces por ejemplo yo dirijo un equipo que debió ser campeón o subcampeón pero me sacaron nos está escuchando ahora sí es que me quitan el micrófono alguien ahí entonces ese es el UG tenía 10 años y no clasificaba y yo recuerdo que yo recluté a hablar con Jesús con Manuel hicimos un trabajo bien sólido con muchachos con veteranos y jóvenes me acuerdo que a los dos juegos metía a Galo a jugar de la grada lo bajé de Galo y ese equipo jugó bien pedió tres juegos en tres tiempos extras me acuerdo clasificamos y ya cuando yo empecé los playoffs ahí me sacaron del equipo ese equipo debió llegar más lejos pero ese equipo tuvo un trabajo nosotros jugábamos con un reloj porque nosotros teníamos una combinación que todo el mundo sabía que era la filosofía que había en el equipo pero eso fue un trabajo de fundamentos y ahí empieza el equipo balonceto los fundamentos ¿cuántos muchachos dominan todos los fundamentos de juego? ¿qué fundamento trabajamos más ahora mismo nosotros? el pase el dribbling el tiro el balonceto se ha convertido cada día en figuras figuras pintorescas como digo yo dibujando pero eso ya no es porque el juego balonceto ya cambió el juego baloncesto tú tienes que pensar usar mucho la cabeza y usar tu atleticismo con esos fundamentos cuando tú estás entrenando tienes que desarrollar que ese dribbling esa coordinación óculo-manual aquí tengo un proceso de educación física yo no soy un proceso de educación física entrenando baloncesto pero lo primero que un jugador baloncesto debe tener es una coordinación óculo-manual óculo-mano pie de alto calibre hay que invertir mucho tiempo en desarrollar esas condiciones y nunca dejar de trabajarlas porque mientras tú más adulto eres más vas perdiendo coordinación elasticidad y velocidad de reacción entonces si tú no trabajas en la base esos parámetros de fundamentos que son básicos y que no van a pasar de moda que no van a pasar de moda y entonces los equipos nosotros en el Superbio dedican más tiempo al espectáculo que a la práctica del equipo oye el resultado de un equipo no depende del coach nada más porque depende de muchas cosas en Dominicana los jugadores son prisioneros de los equipos mira cuando San México tenía ese equipo que tenía Marlon Martínez Marlon Martínez jugaba como regional como nativo pero un refuerzo refuerzo más entonces cuando San México tenía ese grupo de jugadores que eran de ahí nativos que pertenecían a San México era casi imposible ganarle a San México porque había equipos que no tenían todo ese talento humano junto además el dinero no es lo mismo competir con 200 mil 300 mil pesos con un equipo competir con 2 o 3 millones de pesos de equipo porque decía yo al lado que es un gran jugador de Real Madrid ahora director deportivo ahí en la Fundación Real Madrid en España si tú quieres ganar contrata a los mejores si tú quieres ganar contrata a los mejores entonces Santiago es un híbrido o sea dicen que son profesionales de baloncitos dominicanos pero los jugadores son presos prisioneros de los clubes no es la oferta y la demanda entonces si tú estás en un equipo para decir un equipo como CUPES que nunca tiene muchos patrocinios ¿por qué se despeganaban mucho? trabajaba mucho en la base porque se despega siempre tenía una buena escuela buscaba a los mejores muchachitos por todos los barrios y le daban los pastajes le daban los pedis le ayudaban y además de eso tenían un buen patrocinio sólido entonces eso eso es lo que lo hacía ganar pero el juego ya cambió y las cosas van evolucionando entonces tú desarrollándote como un jugador ustedes en su iglesia deciden hacer un equipo de baloncesto para evangelizar para llegar pero para niños de la calle también cuando tú le das amor a los niños y le haces deporte los niños salen de la calle y tú lo vas a ayudar entonces tú tienes que tener trabajo en fundamento como la postura nosotros no tenemos buena postura para jugar tenemos un trabajo de lateralidad nosotros no tenemos muchas nuestras jugadoras nos usan mucho las dos manos se va a caer el mirin en nueve minutos volvé a ponerlo ok tú me lo mandas ok está bien ok José una pregunta tú hablabas de los fundamentos del juego ok para allá iba a desarrollarlo todo sí porque decía que el baloncesto ahora es más espectáculo más figura que fundamento entonces el éxito que tú has tenido me imagino que está por encima ya de lo que es espectáculo y eso cuéntame un poquito de eso porque yo te digo que lo primero que es una liga profesional nosotros tenemos que definir que es una liga profesional el baloncesto dominicano tiene que profesionalizarse porque en el baloncesto dominicano hay mucho dinero rodando en los torneos pero no va a base que es los entrenadores si tú te pones a ver en la época del 90 Santiago dominaba el baloncesto en todas las categorías era el mejor el baloncesto en el país sin lugar a duda llegó a competir con el béisbol el baloncesto empezaba siempre era en enero y para que no compitiera con el béisbol lo tuvieron que mover para febrero pero quien entrenamos mini banque en Santiago en esa época mira fegito el tí entrenaba en el vivera con quico sosa rodolfo chiqui entrenaban en cupers después esa generación pasó de victor en la plaza después esa generación pasó llegamos mi persona a san méxico con guillermo montengualde vicente y rodolfo en el cuper julio reyes en pueblo nuevo con marcos al 6 compañía después se dividieron y julio se fue para la independiente y marcos se quedó en pueblo nuevo en la colina estaba joni colina el señor ahí sacó la luigi como se llama ahora el otro grandote que jugó béisbol profesional cuacuá los cerdas las escuelas tenían deportes hacían muchos deportes había muchos deportes interescolar y los entrenadores era ozuna en ese depen o sea que era una playa de entrenadores buenos cae caño toda esa gente ese grupo fue subiendo caliniese y después pasó ese grupo y los entrenadores empezaron a creer que si no entrenaran superior no ganaban dinero porque no la querían pagar abajo entonces tenemos que volver a esa época que dignificaba el trabajo de la cancha de los que están entrenando en la cancha porque el comercializador del equipo o el dueño del equipo o el encargado del equipo sus hijos pueden estudiar un buen colegio ellos pueden tener buena casa un buen carro los entrenadores de base no entonces si yo no gano bien yo no puedo dedicar tiempo a hacer la cosa bien si yo no voy a dedicar tiempo para eso porque esto es un negocio esto es un trabajo esa siempre fue mi crítica ya entonces yo decía no a mí hay que pagarme bien tú me das vueltas cuando tú quieras pero pagarme bien porque yo voy a salir con dinero de aquí pues yo tengo mis hijos entonces fuera del país es más profesional o sea si te mira ahora mismo los entrenadores de nosotros cuántos tienen seguro médico y no es nada que tú estés jugando más con tu vida que un juego vaquebol ahí me dio un preinfarto en México de estrés deportivo dirigí 270 juegos en un año porque me moví en dos ligas rapidísimo y de estrés me dio un preinfarto entonces eso es el punto que si no profesionalizamos el juego baloncesto desde la categoría menores hasta arriba no podemos exigir buenos fundamentos buenos trabajadores ya me entiendes te contesté ahí te vamos para los fundamentos tenemos que trabajar la lateralidad de los jugadores los jugadores tienen que usar los dos lados lados de cerebro no tenemos que usar los dos lados de cerebro hay jugadores nosotros que nada más piensan de un lado yo me acuerdo que la jugada en algunos equipos yo estaba en Dominicana todas tenían que iniciar la del lado derecho y cuando hacía los cambios para otro lado no podía adaptarla porque había jugadores que se me perdían la educación es bien importante este es un juego que hay que pensar que usar la lógica y tú tienes que ser creativo sin salirte de unos moldes entiendes entonces todo eso tenemos que hacerlo rápido por eso tenemos que trabajar los fundamentos de lateralidad con los jugadores si tú trabajas 10 veces en la entrada por la derecha tienes que trabajar 10 por la izquierda la postura es bien importante la comunicación hay que trabajar la comunicación con los jugadores los jugadores nosotros no hablan de defensa y eso es bien importante y eso es un fundamento la defensa nada más no es tirar porque ahora más que nunca tú necesitas ser más defensivo porque el rango de anotación es más lejos más largo este juego ha cambiado mucho y ahora casi no se usan los tiros de dos es más en el vaquero moderno los tiros de media distancia no se usan ya prácticamente y está demostrado científicamente con estadística que la efectividad de media distancia es una de las peores y ya hay jugadores que son especialistas en lanzamiento de tres puntos o sea de hecho por ejemplo los Houston Rockets ¿cuánta cantidad de tiros de tres puntos hacen por juego? el Tiffen Kerry cambió el juego de baloncesto le puso un rango de tiro demasiado alto yo pienso que ya un día de esto hay que evaluar sin poner una línea de cinco puntos porque los rangos de tiro son bien anchos los cambios de dirección es bien importante enseñar a los muchachos los cambios de dirección y de velocidad hay muchos jugadores nosotros que juegan solo a una velocidad y tú tienes que tener un cambio una pausa en el juego para poder cambiar de mano de lado y sobre todo el cambio de velocidad si tú vas a hacer un crossover tú tienes que hacer una buena parada entonces los niños hay que enseñarles a hacer parada en uno y dos tiempos ¿qué tipo de crossover vas a usar? vas a atacar por un lado por el mismo lado de la mano o vas a atacar con el pie cruzado todo eso tenemos que enseñarlo porque si no lo enseñamos como los muchachos van a los movimientos de salida mira hay muchos jugadores que piden tiempo cuando salen de las cortinas porque agarran la pelota y al no poder atacar por los dos lados tienen que pensar por qué lado y en ese momento que piensa el jugador le llega en el baloncesto moderno ya en profesional nosotros teníamos los jugadores de un segundo y los jugadores de medio segundo en la nevera dicen jugadores de medio segundo eso lo aprendí hace poco con un gran entrenador volcán hay jugadores que tienen mientras más alto es el nivel más rápido tienen que pensar y ejecutar entonces tienen que trabajar los fundamentos para que puedan ejecutar rápido hay un punto que se llama memoria neuromuscular la memoria neuromuscular no es más que tu cerebro graba todo entonces a grabar todo por ejemplo yo tengo que agarrar la pelota con una posición en las manos si la bola viene yo tengo que usar el tacto en mis dados de hecho que las rayitas de la bola me queden en los dedos esas rayitas cuando salen por los dedos yo creo que da una rotación perfecta y lo que me permitía el ángulo de tiro y esa rotación incluso se calcula hay jugadores que saben cuántas rotaciones necesita el balón de cada rango de tiro entonces si el jugador no tiene esa memoria neuromuscular de que se consigue trabajando mucho 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 repetición 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 que el cerebro automático por ejemplo trabaje por ejemplo una pregunta para pestañar tú le dices a los ojos que pestaña tú le mandas una orden al cerebro pestaña ahora no eso es memoria neuromuscular ya un instinto entonces así es el juego que me salió para el frente me devuelvo que hay un picanrol y el grande me salió entonces me meto por el espacio me deja entre los dos eso yo no puedo pensar eso yo tengo que trabajarlo tanto todos los días todos los días que ya sea instintivo un jugador Mauro nos salimos y volvemos